Es un conjunto, todo estamos pidiendo, nosotros si bien cerramos paritario y tenemos el próximo mes nuevamente en mesa de diálogo para poder evaluar cómo viene la inflación y cuántos puntos le damos por debajo, si es necesario actualizar, se va a actualizar porque tenemos activa la cláusula de monitoreo, entonces entendemos que esta gestión del gobierno va a actualizar como lo vino haciendo siempre, como venimos en estos cuatro años de gestión, donde los docentes no perdimos salario, por lo menos en índice inflacionario y siempre, no es cierto, estuvimos parte nuestra y parte de ellos, no es cierto, dispuestos a dialogar para llegar a un consenso sin perjudicar ningún derecho ya adquirido ni el sueldo de los, en este caso me confirma a mí y a los docentes. Bien, ¿cuál fue la última vez? Yo estuve hablando con vos, pero recordame porque la verdad no me acuerdo exactamente, habían tenido una reunión, se habían puesto de acuerdo en que iban a reabrir las paritarias, o sea, ¿esta era la fecha más o menos estipulada en reabrirla o ya estamos pasados por eso ustedes están insistiendo? No, no, la realidad es que nosotros no deberíamos estar insistiendo porque salió solamente la FEP, lo siento, pongo nombre para que lo sepan, a pedir lo que nosotros ya por acuerdo paritario lo tenemos acordado, no valga la redundancia. Nosotros en el mes de septiembre tenemos, por este acuerdo que fue el mes pasado, volver a sentarnos a conversar para ver los índices inflacionarios y si es necesario, como tenemos la clase de monitoreo, ajustar los valores según la instrucción, se va a ajustar, y así, esa es la realidad la que nos toca a nosotros como docentes, ¿no? Esperamos que, como siempre venimos trabajando sobre esa línea, tener la respuesta necesaria en estos tiempos donde nadie quiere que ningún trabajador pierda salarios entre estos índices inflacionarios que no se pueden negar, yo no podría decirte, no, estamos sumamente súper bien, vamos, no, no, no estamos bien, es una realidad, pero tenemos que ver positivamente que tenemos un gobierno en la gestión que se sienta a dialogar, que trata de consensuar, que trata de hacer todo el esfuerzo posible para que los docentes no perdamos salarios frente a estos índices inflacionarios, y bueno, entendemos, para nosotros es sumamente importante continuar en este camino de gestión, ¿no? Bien, recordamos, Cecilia, que es a partir de este año, 2023, en que se ha decidido sentarse o reabrir paritarias cada tres meses, ¿no? Sí, la verdad que es un compromiso que a nosotros nos pone muy contentos porque nosotros vemos el último tiempo de historia, no muy lejano, el último tiempo, el gobierno anterior, ¿no es cierto?, más fácil, donde las paritarias se cerraron por decreto, y en cuatro años que fue la gestión, nosotros perdimos el casi 17% frente a la inflación de salario, tener un gobierno que hoy se siente y cada tres meses se dice, bueno, nos sentamos, volvemos a ajustar, tenemos el compromiso de hacerlo, y lo va haciendo, para nosotros es sumamente importante, es algo que debemos cuidar y proteger, y en el futuro poder continuar con esta forma de trabajo.